No te busqué, ni tú tampoco, en qué fiesta de mierda me he metido Yo no sé qué hacer conmigo, yo no sé si te pueda esperar Ángel Redentor Mundano Ay, 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 me convertiste en santo Yo no sé qué hacer conmigo, mejor me voy a un descanso Ay, 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 me convertiste en santo Yo no sé qué hacer conmigo, mejor me voy a un descanso Ay, 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 me convertiste en santo Yo no sé qué hacer conmigo, mejor me voy a un descanso Ay, 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 me convertiste en santo Yo no sé qué hacer conmigo, mejor me voy a un descanso